Bien, me es muy grato darles la bienvenida a esta tercera sesión de la Cátedra del Prado 2021. Su titular, el profesor Justin Krusen, dedicó las sesiones anteriores de esta cátedra, que ya ha pasado su Ecuador, a familiarizarnos con problemáticas de tanto interés como, por ejemplo, las diferencias entre la hospitalidad con la que los museos acogen los bienes artísticos de la Edad Media, las obras de arte medieval, y la acogida que estas mismas producciones encuentran o encontraban al ser huéspedes de las iglesias. Hemos asistido igualmente a lecciones magistrales de historiografía comparada, en las cuales el profesor Krusen nos ha ayudado a entender la estrecha relación que existe entre las comunidades litúrgica y cultural en los momentos o los siglos decisivos de la Edad Media, y nos ha enseñado a ver globalmente, en conjunto, en conjuntos vivos, fenómenos artísticos muy complejos, y al tiempo, sin olvidar en ningún momento, el valor del ejemplo concreto. De eso se trata, del todo y la parte, y nos enseña a ver precisamente la parte en el todo. Hoy es el turno de un fenómeno creador particular, con un desarrollo regional específico, visible en numerosos templos de nuestro territorio. El título de la conferencia es El retablo medieval en la península ibérica en el paisaje artístico europeo. Esa es la conferencia que vamos a atender hoy, por la que tenemos que agradecer al profesor Krusen. Bienvenido de nuevo, le escuchamos. Muchísimas gracias, Javier, por la amable presentación. Y gracias también, señoras y señores, por estar aquí en el auditorio del Museo del Prado o conectados en casa. En la conferencia de la semana pasada, vimos que las artes del altar de la plena Edad Media mostraban una fuerte unidad en toda Europa. Tipologías e iconografías eran esencialmente las mismas en toda la cristiandad occidental, desde Escandinavia a España, entre los siglos XII y principios del siglo XIV. Y vimos también que entre las diferentes tipologías, la que cogió más protagonismo con el avance del tiempo fue el retablo. Son estos retablos a los que vamos a dedicar una conferencia entera en este ciclo. Y vamos a hacerlo hoy enfocando en los retablos góticos de la península ibérica. El siglo XIV, junto con el siglo XV, es la era de la diversificación europea de los retablos. En diferentes partes del continente se fueron desarrollando diferentes tipologías. En grandes líneas podemos decir que el tipo de retablo con alas que ya estaba presente en los retablos tabernáculos tuvo mayor éxito en el centro y norte del continente, mientras que el sur optó masivamente por el retablo fijo o plano. En muchos territorios, en realidad, vemos una cierta convivencia de ambos tipos. Es interesante preguntarse por qué se perdió la unidad en las artes del altar justo en el curso de este siglo XIV. Hay que recordar que este siglo fue una época de conflicto y de ruptura. El famoso libro de Barbara Tuchman habla de el calamitoso siglo XIV. Malas cosechas durante la segunda y tercera década del siglo causaron hambrunas y a partir de 1348 todo el continente fue azotado por la peste negra que diezmó la población europea, reduciéndolo, según estimaciones, de 80 millones a unos 55. Como la pandemia actual, la peste provocó el aislamiento de mucha gente y con ello se ralentizó la circulación de ideas, técnicas, motivos, personas, etc. Además, en 1337 estalló una guerra entre las dos potencias principales que eran Francia e Inglaterra, llamada la Guerra de los Cien Años. Todo esto supuso un freno para el desarrollo cultural y económico del continente. Dentro de la Iglesia también se produjo una honda ruptura con el cisma de Occidente que llevó, a partir de 1378, a la existencia de dos y, en ciertos periodos, hasta tres papas a la vez. Esta pérdida de la unidad de la cristiandad latina se refleja en el arte desde mediados del siglo XIV. Hay que añadir que no es sólo ruptura y declive, ya que la diversificación es una riqueza en sí misma y en varios países daría lugar, una vez pasados los mayores peligros, a nuevas etapas de creatividad. Y uno de estos será, como veremos en esta conferencia, la corona de Aragón, especialmente Cataluña. Pero, ¿cómo se ve el paisaje europeo de los retablos góticos? En el Imperio Germánico, en los países escandinavos, el modelo del retablo tabernáculo se siguió desarrollando en forma del retablo tríptico. El tríptico monumental más antiguo conservado en Alemania se encuentra en la iglesia del monasterio de Doberán, en el norte del país. Data de principios del siglo XIV. En relación con los retablos tabernáculo de que hablamos la semana pasada, este se puede describir como la versión ensanchada de aquellos. A ambos lados de la figura central se insertan apartados que, en este caso, recogían los relicarios de la abadía. Las puertas hacían posible cerrar el almario con llave y, además, permitían cambiar su aspecto. En las grandes fiestas, el tríptico lucía con todo su brillo, mientras que en otras ocasiones, por ejemplo, durante la cuaresma, permanecía cerrado. En el siglo XV, los trípticos alemanes se desarrollaron en diversas direcciones. En el norte, generalmente, se mantuvo el aspecto horizontal, mientras los santos individuales cada vez más daban paso a escenas narrativas. El retablo de Schildesche, del año 1501, se puede describir como una suerte de cómic contando los evangelios paso por paso en 20 escenas consecutivas. Sin embargo, en el sur de Alemania, en los países alpinos también, los retablos se desarrollaron, sobre todo, en lo vertical, y su armario se solía llenar con esculturas de santos de gran tamaño. El gran tríptico de Blaubeuren, en Suabia, de finales del siglo XV, fue creado por los famosos entalladores Jörg Zirling y Michel Erhard. En los Países Bajos, sobre todo, en los importantes centros de producción Amberes y Bruselas, surgió un tipo propio de retablos, que consta de un armario fijo esculpido y puertas pintadas. Otra característica será la elevación de la parte central del armario, asemejándolo al perfil de una iglesia. Este retablo, producido en Amberes alrededor de 1525, se conserva en la iglesia parroquial de Opeter, en Bélgica. Los retablos flamencos, junto con otras mercancías artísticas, fueron exportados a toda Europa, desde Finlandia a Canarias. En la diáspora se han conservado muchos más y generalmente mejor que en casa, en lo que hoy es Bélgica. El mes pasado, de camino a Madrid, pasé por la iglesia de Frustuna, en Suecia. Por casualidad, vi la puerta abierta y entré. Sobre el altar encontré este magnífico retablo de Amberes, completamente intacto. A 4.000 kilómetros de distancia de Frustuna, en Estreitu de Caleta, en la isla portuguesa de Madeira, se conserva otro retablo creado en un taller de la misma ciudad bravantina, Amberes. Lo que estamos viendo aquí, en esta pantalla, es nada menos que la globalización del arte medieval. En Inglaterra, es imposible ganarse una impresión equilibrada de los retablos medievales, ya que muy pocos han sobrevivido la iconoclastia protestante. Parece que los retablos de piedra eran bastante comunes en ese país, como el ejemplar en Somerton, en Oxfordshire, de hacia 1400. Otros desarrollaron tamaños más monumentales, por ejemplo, en North Leach, en Gloucestershire, donde el retablo quedó completamente despojado de todas sus esculturas tras la purga protestante. Los talleres de Nottingham, en el siglo XV, produjeron casi industrialmente pequeños relieves de alabastro que se insertaron en trípticos de madera. En Inglaterra, apenas han sobrevivido ejemplos, pero se conservan bastantes en todo el continente. Este retablo de alabastro viene de una iglesia de Islandia. Por otro lado, en muchas iglesias inglesas no necesitaban retablo, ya que la East Window, tan característica de la arquitectura gótica inglesa, hacía de telón de fondo luminoso sobre el altar. En Sal, Norfolk, por ejemplo, arranca casi directamente por encima de él. Originalmente estuvo llena de vidrio coloreado. En Francia, la situación no es mucho más provechosa. Después de la Reforma y las guerras de la religión de religión, la Revolución Francesa acabó con casi todo el mobiliario y el ajuar de las iglesias. Ninguna catedral o iglesia grande del país galo, por ejemplo, ha conservado su retablo mayor in situ. El mes pasado visité la ciudad de Arras, en el norte del país, donde todo lo que se conserva de su gran catedral del siglo XIII cabe en una sola sala del museo. Una representación de mediados del siglo XVI de un altar de esta misma catedral nos da una idea del suntuoso equipamiento de muchas catedrales francesas antes de ser destruido por el protestantismo y la Revolución. En general, Francia parece reflejar una variedad parecida a la de Inglaterra. Aparte de los retablos con alas a la manera flamenca, hay retablos de piedra, unos horizontales y pequeños y otros más monumentales. El retablo de la izquierda de la colección del Museo de Louvre data de principios del siglo XV y pertenecía a la iglesia de Nullé en Borgoña. En la catedral de Sons, en la misma región, se conserva un retablo con un diseño arquitectónico de alrededor de 1515 adosado a un pilar de la nave. Italia, como siempre, siguió su propio camino en las artes. Aquí, el lenguaje clásico y las influencias bizantinas se manifestaban continuamente, por ejemplo, en los marcos de los muebles y en los fondos dorados. La tipología dominante será el retablo fijo pintado a la manera de un políptico, continuando la línea indicada en la conferencia de la semana pasada. En 1423, Gentili de Fabriano terminó un retablo para una capilla de la Basílica de la Santa Trinità, en Florencia, cuya superficie está completamente ocupada por la escena de la adoración de los magos. Esta magnífica obra se conserva en la Galería de los Uffizi, en Florencia. En Venecia, los retablos adquirieron mayores tamaños y un carácter algo más arquitectónico, como lo muestra este retablo de Pentecostés de 1478 de Alvise Vivarini, ahora conservado en el Museo Bode de Berlín. ¿Y cómo se posiciona la península ibérica en este paisaje retablístico europeo que muy brevemente hemos dibujado? Es interesante observar, primero, que el retablo tabernáculo parece haber influido en el diseño de varios retablos de mediados del siglo XIV. En el monasterio de San Joan de las Abadesas, en la provincia de Girona, encontramos un retablo esculpido en mármol blanco, que data del año 1343. Se puede describir como un retablo tabernáculo en permanente posición abierta, pero con las alas fijas. En Tortosa, el retablo mayor de la catedral, de hacia 1360, tiene la forma de un gran tríptico rematado por gabletes y tres torres, pináculos. El retablo tríptico de Tortosa tiene un parentesco sorprendente con algunos de los grandes trípticos alemanes del siglo XIV, que ya hemos visto, como el de Dobergen, aquí en la pantalla. Este vínculo innegable aún no se ha podido explicar de una manera convincente. Retablos con puertas serán raros en la península ibérica a partir de mediados del siglo XIV, aparte de los retablos flamencos que se siguen importando hasta principios del siglo XVI. Encontramos ejemplos de estos en varios lugares de España, como el Convento de Santa Clara de Tordesillas, de hacia 1435, y el Museo de la Colegiata de Covarrubias, de hacia 1500. Su formato, más o menos cuadrado, con puertas, es muy diferente de la gran mayoría de los retablos góticos hispanos, pero tampoco son exactamente como los retablos del norte. De muchos se ha debatido si se trata de obras importadas o de retablos creados por artistas venidos de Flandes o Alemania en la península ibérica. El tipo de retablo que será característico de la península ibérica de mediados del siglo XIV en adelante será el retablo plano, como lo vimos en Inglaterra, Francia e Italia, pero más vertical y de bastante mayor tamaño. Su desarrollo durante la segunda mitad del siglo XIV solo se puede trazar en la corona de Aragón porque en la corona de Castilla apenas se conservan ejemplos de esta cronología. Entre 1367 y 1381, los hermanos Pera y Jaume Serra, de Barcelona, pintaron este retablo para la iglesia del monasterio de Sigena, en Aragón. Mide 345 centímetros de alto y se conserva actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. Lo que más llama la atención de este retablo es su tamaño porque es el primero en crecer considerablemente. Este tamaño determina también una estructura que será característica de los retablos hispanos. Adquieren una estructura arquitectónica ordenada y jerarquizada compuesta por una calle central flanqueada por calles laterales, se apoyan sobre un banco o predela y están enmarcados por un guardapolvo. La calle central del retablo de Sigena sobresale sobre las laterales, algo que será una característica de los retablos de la corona de Aragón hasta finales del Gótico. La Virgen con el Niño bajo la crucifixión en la calle central están rodeados de doce escenas narrativas. Aunque las pinturas reflejen una clara inspiración italiana, un retablo de este tamaño, tan vertical y con un carácter tan narrativo, no se había producido nunca en Italia. En Sigena, las escenas narrativas hasta ocupan la predela. En 1394, Pérez Serra pintó un gran retablo dedicado al Espíritu Santo para la Capilla de los Peleteros de la Iglesia de Santa María de Manresa. Este retablo no solo tiene calles, sino también entre calles que llevan imágenes de 36 santos y santas. Con una altura de unos cuatro metros y medio, este retablo superaba por mucho el de Sigena, lo que es aún más asombroso considerando que pertenecía a un altar de una capilla lateral. En 1410, un pintor llamado Marsal de Sacks terminó en un gran retablo dedicado a San Jorge, comisionado por el Gremio de los Ballesteros de Valencia y conservado actualmente en el Museo Victoria and Albert de Londres. Esta magnífica obra supuso un siguiente paso en el desarrollo de tamaños cada vez más grandes. Mide 660 centímetros de alto y está compuesto de 29 tablas pintadas, la mayoría narrativas. Las entre calles y el guardapolvos llevan unas otras 42 imágenes de santos y santas individuales. El nombre del pintor, Marsal de Sacks, indica un origen extranjero, probablemente sajón, es decir, alemán. Es interesante que un pintor alemán haya creado esta obra tan inconfundiblemente hispana en términos de tamaño e iconografía. En la pintura gótica catalana, los hermanos Serra fueron sucedidos por Luis Borrasá, que representa el gótico internacional en el noreste peninsular, donde siempre mantuvo un fuerte sabor italiano. En 1414 completó la que se considera su obra maestra, el retablo de Santa Clara, que llegó a medir 615 centímetros de alto. En el Museo Episcopal de Vic, donde se conserva, han tenido que crear una sala con una altura especial para poder exponerlo. Fue creado para decorar el altar mayor de la iglesia del convento de Santa Clara de Vic y destaca la importancia de las órdenes franciscanas y dominicanas. Es interesante preguntarse qué tipo de retablo era habitual en las iglesias franciscanas de otros países de Europa en la misma época. En la ciudad alemana de Braunschweig, pocos años después de 1400, fue instalado este gran retablo en la iglesia de los franciscanos. Aparte de la presencia de 10 franciscanos y clarisas entre los 36 santos y santas, este retablo no tiene nada en común con el que hizo Luis Borrasá unos 15 años más tarde en Vic. Este contraste muestra la diversidad que se había producido en las artes del altar al nivel europeo en el curso del siglo XIV. En la escultura catalana vemos un desarrollo paralelo al de la pintura. En 1368 se levantó este retablo de piedra en la capilla de los Sastres de la Catedral de Tarragona. Aunque su estructura con la escultura central bajo un baldaquino todavía lleve un recuerdo del retablo tabernáculo, se trata de un mueble fijo de formato vertical con una altura de unos tres metros y medio de alto que cubre gran parte del muro por encima del altar. Los relieves narrativos en las calles laterales se extienden hacia arriba hasta la cumbre del pináculo central organizados en cuatro pisos. Sabemos que es una obra del escultor francés Alot de Montbré cuyo nombre indica que venía de Normandía. Entre los pocos retablos esculpidos del siglo XIV conservados en Francia no conozco ninguno que tiene el mismo tamaño que el retablo de la capilla de los Sastres en Tarragona. Los retablos coetáneos franceses más bien se caracterizan por un aire horizontal compuesto solamente por un cuerpo a lo sumo dos. Entre los muy pocos ejemplos que han sobrevivido en Francia destacan el retablo de la iglesia de Lecaillard en el sur del país y el de Saint-Hibault en Auxois en Borgoña. Es interesante notar que este último forma un conjunto con un frontal de la misma ejecución recordando el conjunto leonés aquí en el Museo del Prado que vimos la semana pasada. Considerando el tamaño y el formato del retablo de la capilla de los Sastres de Tarragona es evidente que a Eloy de Montbré se adaptó a los deseos de sus comitentes catalanes. Hacia finales del siglo XIV los mayores retablos esculpidos de piedra en Cataluña se produjeron en Lleida. La trayectoria del más importante protagonista de esta escuela el escultor Bartomeu de Robió fue estudiada por la profesora Francesca Español de la Universidad de Barcelona. Después de levantar un retablo mayor en la catedral hilardense que ha desaparecido Bartomeu y su taller hicieron el retablo mayor de la iglesia de San Lorenzo. Esta iglesia parroquial posee cuatro retablos de piedra del siglo XIV lo que la convierte casi en un museo de la escultura catalana medieval pero esta vez con las obras en su contexto original. El gran retablo que mide unos tres metros y medio de alto narra la vida de San Lorenzo en doce escenas organizadas en tres cuerpos a ambos lados de la calle central donde el titular aparece bajo un pináculo. El arte catalán del siglo XIV como ya hemos dicho tiene una clara ascendencia italiana. En Italia los retablos esculpidos son una pequeña minoría en un país que amaba la pintura. Comparando el retablo de Lleida con los retablos esculpidos que se producían en Italia alrededor del mismo momento vemos algunas marcadas diferencias. El retablo de San Francisco de Boloña fue esculpido por el veneciano Pier Paolo de Alemaseñe entre 1388 y 1392. Si bien su altura supera la del retablo de Lleida tiene solo dos registros superpuestos y su programa no es narrativo sino que se compone casi exclusivamente de santos y santas individuales. Volviendo a Lleida quiero señalar un aspecto interesante del retablo de San Lorenzo que es la incorporación del sagrario para la reserva eucarística en su estructura en la predela apoyado en el altar mayor. Este sagrario destaca dentro de la estructura del retablo porque sobresale hacia adelante. Sin embargo se abre por detrás del retablo convirtiendo el espacio del ábside en una especie de sacristía. Retablos catalanes con sagrarios incorporados surgen por primera vez en la documentación del tercer cuarto del siglo XIV y parece ser una innovación propia catalana. Es interesante notar que esta solución tendrá un éxito europeo sobre todo a partir del siglo XVI cuando fue obligado por el concilio de Trento. En la catedral de Tarragona a partir de 1426 se construye un retablo gótico que cierra el ábside románico. El arzobispo Dalmau de Mur quiso actualizar el presbiterio de su catedral y encargó al escultor Pérez Joan de Balfogona un retablo que integrase en su estructura el altar mayor románico que tenía. El diseño de retablo sigue la traza de San Lorenzo de Lleida con una escultura de la titular bajo un dosel a los lados doce escenas organizadas en tres pisos y el sagrario en la predela que como en Lleida se abre por detrás. Sin embargo quiero destacar las diferencias. La principal es la monumentalidad condicionada porque debe cerrar un ábside románico grande por lo que el retablo tiene que aumentar de tamaño. Por eso tiene dos esos pináculos tan altos y a los lados se las suman dos esculturas y además tiene dos puertas monumentales a los lados que son los que cierran el acceso al sagrario. El mismo sagrario también se monumentaliza porque tiene la forma de un camarín. Aquí radica parte de la explicación del espectacular crecimiento del retablo gótico en la corona de Aragón a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Como fue señalado por Francesca Español durante este periodo comenzaron a concentrarse varias funcionalidades en el mismo retablo. Aparte de formar un fondo para la celebración de las misas su santidad se reforzó con la incorporación del sagrario. Un factor aún más importante a mi modo de ver es el hecho de que los retablos llegaron a crear una separación entre el ábside y el presbiterio. Para ello no sólo necesitaban tener una cierta altura sino que también una gran anchura. La creciente anchura luego fue un estímulo para la altura de los retablos ya que los catalanes tenían una preferencia por formatos verticales. Entre todos estos recrimientos y preferencias surgió un tipo de retablo sin parangón en Europa. Vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de una obra excepcional pero que contribuyó algo a esta evolución tipológica. Se trata de la cabecera de la Basílica de Santa María de Daroca en Aragón. Aquí se custodian las reliquias de los sagrados corporales y para darle un marco se crea una estructura que es una mezcla entre un jubé francés y un retablo aragonés. Se especula que esta obra la hicieron tres escultores Pérez-Juane de Vallfogona el que hizo el retablo de Tarragona un maestro Isambard francés y Juan de la Huerta artista darocense que trabajó en Borgoña. Funciona como un jubé porque el altar está dentro de un espacio cubierto y a la vez funciona como un retablo porque está rematado por tres casetones con imágenes. El resultado es una pantalla que cierra la cabecera hasta las bóvedas y que sirve de fondo para la celebración de la misa. Encima del altar se encuentra un expositor abierto al camarín que tiene detrás donde están las reliquias. Esta obra singular es un cruce entre un retablo hispano y un jubé francés que combina tanto las formas como las funcionalidades de ambos. La solución del camarín será adoptado en varios retablos aragoneses posteriores como veremos más adelante en esta conferencia. Otro posible factor hasta ahora no he estudiado que hizo crecer los retablos aragoneses es que podían a veces servir más de un altar. En la girola de la catedral de Tarazona al oeste de Zaragoza se encuentra la capilla de los santos Prudencio, Lorenzo y Catalina fundada por los hermanos Pérez Calvillo ambos prelados. La pared de fondo de este pequeño espacio funerario está completamente cubierta con un gran retablo compuesto de 32 tablas pintadas por Juan de Liby hacia 1405. Los tres ciclos combinados se relacionan con los tres altares de piedra que se encuentran abajo cada uno dedicado a uno de los santos mencionados. Este singular conjunto litúrgico se puede describir como una capilla triple con un retablo triplicado. A veces las obras más impresionantes se encuentran en las iglesias más pequeñas. Esto es el caso de Anento al sur de Daroca. Conserva su retablo mayor creado alrededor de 1435 por el pintor zaragozano Blasco de Grañén completo e in situ. La autenticidad de este espacio está reforzada por un extenso ciclo de pinturas murales del siglo XIV. El retablo que mide siete metros de alto ocupa toda la pared de fondo de la cabecera en lo alto y en lo ancho y su remate llega hasta la cumbre de la bóveda. El centro de la predela está ocupado por un zagrario poligonal de madera que se abre por delante y cuyo interior pintado evoca el cielo estrellado. En las 37 tablas se pueden apreciar tres ciclos iconográficos independientes dedicados a San Blas el patrono de la iglesia en el centro la virgen que ocupa el lado del evangelio y santo Tomás Beckett que aparece en el lado de la epístola. Aunque no se hayan conservado es perfectamente pensable que originalmente se encontraban tres altares por debajo del retablo como en la catedral de Tarazona. El conjunto interior de esta pequeña iglesia de la Aragón rural nos ofrece una sensación histórica como ningún museo lo podría emular. Pero ¿qué es lo que pasa en la corona de Castilla en ese mismo periodo? Es muy difícil trazar el retablo castellano en esta época por los muy pocos ejemplares que se conservan. Un ejemplo singular es el gran retablo de la capilla funeraria del canciller Ayala en Quejana Álava que data del año 1396. Es un enorme rectángulo que mide nada menos de 668 centímetros de ancho. Actualmente se encuentra en el Art Institute en Chicago en Estados Unidos. En la capilla se instaló una copia a escala real. Aunque el retablo cubra todo lo ancho del espacio no hace ningún intento de cubrir su altura. Comparado con los retablos catalanes y aragoneses coetáneos destaca el formato horizontal que es subrayado por su organización en dos registros con escenas narrativas. Las representaciones son de un estilo lineal dibujado muy lejos del gótico internacional italianizante que se producía en Cataluña en la misma época. Aparte del retablo en que Hanna también se conserva el frontal de altar lo que implica otro ejemplo de la convivencia de ambos en un mismo altar que fue como hemos visto un fenómeno europeo. No se sabe en qué medida este retablo en este contexto tan excepcional nos da una impresión general del retablo castellano de la segunda mitad del siglo XIV. Pero la capilla alavesa fue una fundación privada de la familia de los López de Ayala que procedente de Toledo se movían en la más alta aristocracia alrededor de la corte castellana. Casualidad o no, el retablo mayor de la catedral toledana que fue encargado por el arzobispo Pedro Tenorio en 1387 también parece haber tenido la forma de un ancho rectángulo dividido en registros horizontales. Medía 13 metros de ancho y 4 de alto. Matilde Miquel Juan de la Universidad Complutense de Madrid propuso una reconstrucción hipotética de este retablo integrando las tablas pintadas que se conservan de él y que actualmente se encuentran en la capilla de San Eugenio de la misma catedral. Estas tablas son de estilo italo-gótico y varias han sido atribuidas al pintor italiano Gerardo Starnina. En la sección inferior de la calle central estaba la Virgen del Sagrario una talla que se conserva todavía in situ. Miquel Juan en su estudio habla de un muro retablístico ya que no sólo servía de retablo para el altar mayor sino también como una separación entre el presbiterio y la capilla trasera de la Santa Cruz lugar de enterramiento del rey Sancho IV de Castilla. Esta circunstancia de un retablo que coge la función de muro o al revés recuerda lo que vimos en Cataluña en la misma época y debe haber dado un estímulo a su crecimiento El hecho de que en Castilla a diferencia de Aragón se buscaba el crecimiento sobre todo en lo ancho se refleja también en un gran retablo conservado aquí en el Museo del Prado a saber el de San Benito el Real de Valladolid Fue encargado alrededor de 1415 por el arzobispo de Toledo Sancho de Rojas para decorar el altar mayor del mencionado monasterio Las pinturas se deben a Juan Rodríguez de Toledo un pintor activo en Toledo Comparte varios aspectos comunes con el retablo desaparecido de la catedral toledana Ambos se inscriben dentro de la corriente italo-gótica que invadía la península ibérica en aquellos años Además los dos retablos poseen un formato marcadamente horizontal A pesar de tener grandes dimensiones 532 centímetros de alto y 618 de ancho tiene un aspecto apaisado Se compone de dos registros apoyados sobre un estrecho banco La calle central es más alta y crea un remate escalonado poniendo un cierto énfasis en el centro El aspecto horizontal de este retablo está muy lejos de los retablos coetáneos en la corona de Aragón como el retablo de San Jorge de Valencia que vimos antes Otro Otro gran retablo pintado en la colección del Museo Nacional del Prado es este atribuido a Nicolás francés que había concluido un retablo para la catedral de León en 1434 Está dedicado a las vidas de la Virgen y de San Francisco y procede de la Bañeza cerca de León originalmente perteneció a una iglesia franciscana desconocida se fecha entre 1445 y 1460 tiene una forma casi cuadrada con 557 centímetros de alto se divide en tres calles de tres registros cada una la central más alta es de doble advocación combinando escenas tomadas de los evangelios con escenas de la vida de San Francisco el banco se decora con los bustos de apóstoles y profetas en el centro del banco hay un hueco que podría ser la huella del antiguo sagrario algo que no es muy común en los retablos de la corona de Castilla a pesar de su estructura escalonada en este retablo también dominan las líneas horizontales como era habitual en los retablos castellanos el estilo de las pinturas refleja la influencia del gótico internacional de Borgoña y es muy probable que Nicolás francés fuese originario de esos territorios en Francia sin embargo no parecen haber existido retablos ni tan grandes ni tan narrativos en 1455 un pintor llamado Jorge inglés pintó este gran retablo para el hospital de Buitrago de Lozoya que hoy también se encuentra aquí en el Museo del Prado el diseño es muy original en forma de un gran rectángulo dividido en dos registros el de arriba muestra doce ángeles teniendo los gozos de la Virgen escritos en pergaminos y abajo aparecen Íñigo López de Mendoza el marqués de Santillana y su esposa Catalina Suárez de Figueroa la forma cuadrada del retablo y el remate plano están conforme la tendencia horizontal de los retablos castellanos aunque el nombre del autor puede indicar un origen inglés claramente se formó en Flandes con él empezó la moda flamenca en la pintura y la escultura españolas sobre todo en Castilla que tradicionalmente se conoce como hispano-flamenco en términos de formato sin embargo este retablo no tiene nada importado ni de Flandes ni de Inglaterra poco antes entre 1445 y 1450 los hermanos italianos Nicoló Danielo y Sansón Edelli crearon un retablo mayor en la catedral de Salamanca que sería una anomalía en el paisaje retablístico español es un conjunto de no menos de 53 tablas con una altura total de 8 metros y medio se divide se divide en 5 registros de 11 tablas cada uno encima de todo en la concha aparece el juicio final pintado por Nicoló a quien se conocía en Castilla como Nicolás Florentino el diseño claramente responde al deseo del cabildo de cubrir la pared entera de su cabecera románica probablemente para emular al retablo mayor de la catedral de León que pocos años antes había completado otro artista extranjero Nicolás Frances en otro estilo foráneo es interesante que el cabildo leonés luego mandase su artista a Salamanca para ver el juicio final completado para luego copiarlo en León el retablo de Salamanca es de muy gran tamaño y probablemente fue el retablo más grande hecho hasta su fecha en toda Europa en este sentido anuncia los grandes retablos del Tardo Gótico pero a pesar de sus dimensiones mantiene un aspecto horizontalizante subrayado por los registros horizontales y el remate plano en la familia de los grandes retablos del Gótico final así llamada por Durán Sampere y Ainho de la Sarte en su tomo de Ars Hispania y de 1956 el primogénito es aragonés en la catedral de Zaragoza a partir de 1467 un retablo de alabastro de enormes dimensiones fue creado por un escultor alemán llamado Hans de Swabia o Hans de Gmunda este nombre indica un origen de la localidad de Schwäbisch Gmünd cerca de Stuttgart sobre el cuerpo inferior que ya había completado hacia 1434 Pere Joan de Balfogona a quien ya conocimos en Tarragona Hans levantó un enorme cuerpo dividido en tres calles la altura total del retablo roza los 8 metros y el mueble llena la capilla mayor de lado a lado separando el espacio en el ábside del presbiterio como era habitual en los retablos góticos de la corona de Aragón las escenas muestran la epifanía entre la transfiguración y la ascensión de Cristo una selección poco habitual cada escena está coronada por baldaquinos muy calados que cubren la mitad de la superficie del retablo el dios padre que originalmente se encontraba por encima de la epifanía en la calle central fue reemplazado en 1488 por un expositor para el sagrario que tiene detrás un camarín esta solución posiblemente se inspiró en la construcción que vimos antes en la basílica de los sagrados corporales de Daroca no muy lejos de Zaragoza esta modalidad tendrá cierta difusión en los retablos aragoneses de principios del siglo XVI aunque el remate escalonado del retablo crea un efecto vertical ascendente la presencia de un solo registro figurativo le otorga un aspecto poco vertical bastante horizontal para un retablo aragonés aún así no tiene nada que ver con los retablos de la patria del maestro Hans que era Alemania en términos de tamaño diseño e iconografía esto se puede inducir también de las palabras que le dedica el alemán Jerónimo Münzer que era originario de Nuremberg en su diario del viaje por España y Portugal que hizo en 1494-95 escribe sobre la catedral de Zaragoza y cito de la traducción española el retablo mayor elevadísimo y de gran anchura es de alabastro decorado de abajo arriba con imágenes de muy buena mano talladas en la misma piedra con adornos de oro no hay otro en España tan excelente altar que fue comenzado por un maestro alemán de Flandes y concluido por su sucesor también alemán de Egmunda en Suabia fin de la cita después del retablo de la SEU de Zaragoza siguieron varios retablos mayores en catedrales castellanas Sevilla marcó el comienzo de una ola de renovaciones en las artes del altar que resultó en retablos de tamaños nunca vistos que llenan la capilla mayor de izquierda a derecha y de arriba a abajo y que a veces hasta tapan parte de las ventanas del claristorio estos retablos que no tienen parangón en Europa constituyen un non plus non plus ultra que refleja el adagio de la monarquía española de la época para su ejecución obispos y cabildos contrataron a muchos artistas venidos del norte sobre todo de los Países Bajos pero también de Alemania y de Francia el arte flamenco gozó de un enorme prestigio por su popularidad con los duques de Borgoña que eran los modelos a seguir en cuanto a la suntuosidad en las artes cuando el reino de España unificado en 1469 se emparentó con la casa de Borgoña por el matrimonio entre Juana de Castilla y Felipe el Hermoso en 1496 la moda flamenca invadió a España 14 años antes en la cátedra de Sevilla fue encargado un gran retablo mayor a un maestro flamenco llamado Peter Dunkart que era originario de la ciudad de Malinas supervisó la obra hasta 1505 y en estos años están documentados varios transportes de madera de roble de Flandes la superficie del retablo de unos 13 metros de alto y de ancho se divide en 28 compartimentos organizados en 7 calles y 4 registros los marcos de alrededor y entre las calles llevan otras 189 figuras de santos y santas nunca se levantó se levantó un retablo gótico más grande ni en España ni en Europa aunque el estilo de las escenas y de los elementos arquitectónicos reflejen una clara inspiración flamenca el formato del retablo no tiene nada que ver con los retablos flamencos que se producían en Amberes y Bruselas otra vez el singular tamaño del retablo se debe en parte a su función como muro de separación entre el presbiterio de la catedral y la capilla real que se encuentra detrás y que sirve como mausoleo de los reyes Fernando III el Santo y Beatriz de Suavia Un fenómeno fascinante es la existencia de varios llamados altar screens en Inglaterra que tienen rasgos en común con los grandes retablos del gótico final en España como el de Sevilla En la catedral de Winchester y en la abadía de St. Albans encontramos paredes detrás de los altares mayores que sirven para separar el presbiterio del espacio detrás donde en ambos casos se veneraba la tumba de un santo El tratamiento de estas paredes de piedra evoca asociaciones con retablos hispanos Sin embargo no creo que haya una reacción directa entre ambos fenómenos En Inglaterra no parecen ser el resultado de un crecimiento orgánico y si fuese un préstamo hispano no tendría esculturas individuales sino más bien escenas Las esculturas que se ven ahora fueron todas añadidas durante la restauración en el siglo XIX En la catedral de Toledo el enorme retablo que estamos viendo se debe al ambicioso cardenal Francisco Jiménez Jiménez de Cisneros Tres años después de asumir el cargo de arzobispo de la catedral primada de España en 1498 el reformista Cisneros mandó renovar el espacio en la capilla mayor quitando la capilla de la Santa Cruz con el mausoleo real para crear más espacio para la Eucaristía Detrás del altar hizo levantar un retablo mayor que no sería inferior al de la catedral de Sevilla por lo menos en efecto visual Una vez más el encargo fue otorgado a artistas extranjeros llamado Petit Jean y Rodrigo Alemán cuyos nombres parecen indicar orígenes franceses y alemanes Otros artistas y artesanos foráneos también estaban implicados en el proyecto llamados Felipe y Juan de Borgoña Cristiano de Holanda y Francisco de Amberes El retablo mide unos 18 metros de alto y unos 13 de ancho Las cinco calles cada una dividida en tres registros rematan en un gran calvario un elemento innovador en la retablística de la época por lo menos en Castilla que perduraría en siglos posteriores Otro elemento innovador para un retablo castellano fue la incorporación del sagrario en la estructura del retablo siguiendo la costumbre aragonesa En el compartimento inferior de la calle central se inserta un elemento turriforme que no aparece en la documentación hasta 1503 No tiene expositor en el frente y su forma recuerda los retablos los tabernáculos perdón turriformes de los países nórdicos Flandes y Alemania Señala la presencia del sagrario en forma de un camarín en el lado trasero al que se accede por escaleras que suben detrás del retablo recordando la construcción de la catedral de Zaragoza En Toledo este transparente sería renovado durante el siglo XVIII Así Cisneros combinó la estructura del retablo de Sevilla con la funcionalidad del de Zaragoza adoptando la forma nórdica del sagrario El aspecto nuevo más singular en términos estéticos de este gran retablo hispano y flamenco es su estructura escalonada ascendente hacia el centro Llegó a cubrir la ventana central del claristorio como no se había visto nunca antes ni en España ni en Flandes ni en Francia ni en Alemania El retablo mayor de la catedral primada tuvo un impacto en otras catedrales españolas como Oviedo y Orense En la capital asturiana las obras en el retablo comenzaron en 1512 Otra vez fueron artistas foráneos como Giralte de Bruselas y Guillén de Holanda los responsables de la creación de otro retablo gigantesco hispano de estilo flamenco Sus dimensiones llegaron a unos 12 metros de alto y 12 de ancho El aspecto cuadrado del retablo viene reforzado por el remate plano que corre por debajo de las ventanas del claristorio En Oviedo claramente no querían perder ni un rayo de sol De las cinco calles la central es más ancha y se divide en tres mientras que las cuatro laterales se dividen en cuatro registros cada una El calvario que corona la calle central no sobresale como en Toledo sino que se mantiene dentro del marco del retablo La estructura del retablo de la catedral de Orense es parecido al de Oviedo Su superficie también se divide en cinco calles con la central más ancha El peso de los elementos arquitectónicos y de los baldaquinos está muy marcado en este retablo que fue levantado entre 1516 y 1520 por el mismo Corniles de Holanda que ya conocimos en relación con el retablo de la catedral de Oviedo de Toledo Perdón Con el retablo de Orense la difusión del modelo non plus ultra en la retablística hispana se extindió desde la capital andaluza hasta el lejano noroeste peninsular En Orense estamos cerca de la frontera con Portugal Ustedes tal vez ya se habían preguntado ¿Qué pasa con los retablos medievales en el país vecino? La respuesta es que apenas se sabe Por la falta de ejemplos conservados sabemos casi nada de su desarrollo durante los siglos XIV y XV El único retablo mayor monumental que se conserva en una catedral portuguesa es este en la llamada Sevelia la catedral vieja de Coimbra El obispo Jorge de Almeida mandó levantar este gran retablo entre 1498 y 1509 Tallado por los flamencos Oliveiro de Gante y Joan Udipres el retablo se inscribe estilísticamente dentro de la corriente ibero-flamenca Aunque la altura del retablo unos 7 metros corresponde con la de los retablos coetáneos en España su estructura es diferente organizada alrededor de una representación central de la asociación de la asunción de la Virgen entre cuatro esculturas individuales de gran tamaño y con un remate calado con un gran calvario Otro retablo tardogótico de gran tamaño en Portugal es el de la catedral de Funchal en la isla de Madeira Este se compone de tablas pintadas una tipología que también conocemos de otras catedrales lusas como Lamego y Viseo El modelo del retablo gigantesco del gótico final no se limitaría a las catedrales En varias iglesias del País Vasco se conservan retablos que por su impacto se pueden medir con los de las catedrales de Sevilla y Toledo En la iglesia parroquial de Santa María de Lequeitio un puerto de la costa vizcaína entre 1510 y 1514 un escultor llamado Juan García de Crisal levantó un enorme retablo con una altura de 12 metros y medio Su programa se desarrolla en cuatro calles de tres registros cada una a ambos lados de una central más ancha con cuatro entre calles con santos y santas individuales El retablo remata en un notable guardapolvos con cabo pintado con motivos mudéjares sobre el cual se levanta un calvario recordando el modelo de Toledo En Archiniega en Álava se instaló un retablo monumental en el santuario de Nuestra Señora de la Encina Sus tres calles anchas terminan en remates triangulares adaptados a la forma de las bóvedas Al lado de este retablo rasca bóvedas se levanta un singular sagrario exento en forma de torre que evoca modelos nórdicos En algunos monasterios también se instalaron retablos tardogóticos de grandes dimensiones La iglesia de Santa María de El Paular una cartuja al pie de la sierra de Guadarrama posee un retablo de alabastro policromado de finales del siglo XV Mide unos ocho metros de alto y está dividido en 16 compartimentos rectangulares Tiene un remate escalonado y llama la atención la ausencia de una calle central En la zona inferior a ambos lados del altar se encuentran puertas que dan acceso al sagrario que según costumbre cartuja tenía la forma de una capilla exenta detrás del altar mayor Si España y hasta Europa tuvo una capital del retablo alrededor de 1500 eso fue sin duda Burgos próspero centro centro comercial de la lana Gil Siloe un artista de posible origen bravantino fue el protagonista en la creación de algunos retablos burgaleses de grandes dimensiones con diseños muy originales En 1486 el arzobispo Luis de Acuña le encargó un retablo para su amplia capilla funeraria la de Santa Ana El resultado es un mueble enorme de unos 9 metros de alto sin contar el calvario un tamaño que iguala la de los retablos mayores de otras iglesias Para el diseño Gil de Siloe abandonó la estructura tradicional de calles y registros en favor de una imagen central del abrazo entre San Joaquín y Santa Ana alrededor de la cual se ramifica el árbol de Gesé El retablo remata con el escudo del prelado bajo el calvario La obra maestra del mismo artista es el retablo mayor de la cartuja de Miraflores a las afueras de Burgos La iglesia de este monasterio sirve de mausoleo para el rey Juan II de Castilla y su esposa Isabel de Portugal cuya tumba ocupa la mayor parte del presbiterio con la de su hijo el infante Alfonso de Castilla al lado en el muro norte Sobre el altar mayor Gilles Siloe levantó un gran retablo rectangular de unos 10 metros de alto entre los años 1496 y 1499 El singular diseño está basado en círculos El mayor es una rueda de ángeles alrededor del Cristo crucificado que es sustentado por Dios Padre y el Espíritu Santo Entre los brazos de la cruz están representadas varias escenas de la pasión y los evangelistas aparecen en círculos menores en las esquinas El resto de la superficie y los cuatro pináculos de remate se llenan con escenas y con santos y santas Encima del sagrario de época posterior se encuentra un ingenioso elemento giratorio que permite cambiar su iconografía El complejísimo retablo de Miraflores es una obra maestra del tardo gótico europeo que por suerte se conserva en lo que es tal vez el interior de iglesia medieval más completo y mejor conservado de España El original diseño del retablo de Miraflores claramente influyó la traza del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Nicolás al lado de la catedral de Burgos Aquí dos hermanos de la familia de mercaderes y banqueros dos Polanco mandaron levantar un retablo de piedra blanca que llena la pared oriental de la pequeña iglesia como si fuera un tapiz esculpido Fue creado entre 1503 y 1505 por Simón de Colonia cuyo nombre indica que su familia venía de esa ciudad alemana La zona superior de la calle central muestra la coronación de la virgen rodeada de una rueda de ángeles como en Miraflores La parte inferior está organizado como un retablo dedicado a la vida del santo patrón San Nicolás Los laterales se dividen en tres calles de seis registros cada una conteniendo un gran número de santos y santas y figuras bíblicas encima de las tumbas de los fundadores a ambos lados del altar Su heráldica salpica todo el retablo Un retablo de la iglesia burgalesa de San Lesmes es un caso interesante La capilla de la Santa Cruz tiene un retablo gótico de una altura de unos cinco metros empotrado en un nicho mural Su superficie bajo un amplio arco de medio punto coronado por un calvario se divide en diez compartimentos que contienen esculturas de bulto Los tres relieves del banco llevan la marca de Amberes una manita lo que indica que fueron importados de aquella ciudad La escultura de la lamentación se ha atribuido al escultor antwerpiense Jacob van Couten Pero un retablo de este tamaño y de esta tipología no se parece en nada a los retablos que se producían en aquellos territorios El gran retablo gótico empotrado parece ser una característica propia de Burgos que encontramos también estos dos ejemplos del mismo tipo en las capillas laterales de la iglesia burgalesa de San Gil ambos de alrededor de 1500 El arte del retablo que floreció tanto en Burgos también se refleja en las iglesias de su provincia En la iglesia de Santa María en Gumiel de Izán al sur de Burgos encontramos un retablo mayor de tamaños casi catedralicios Tiene una altura de más de 6 metros excluyendo el calvario monumental que le sirve de remate Las cinco calles que ascienden hacia el centro bajo un elegante arco ojival recuerdan el modelo de la catedral de Toledo Quiero acabar este tour de los retablos medievales en España en un lugar quizás inesperado La iglesia de Calzadilla de los Barros en la provincia de Badajoz posee uno de los retablos tardogóticos más impactantes de toda la península El interior de la cabecera está completamente cubierta con un enorme retablo tripartito compuesto de numerosas tablas pintadas bajo un guardapolvos mudéjar La sección del lado del Evangelio incorpora el sagrario que aquí tiene forma de una capillita con puertas mudéjares bajo una representación muy adecuada de la última cena La sección del lado opuesto tiene un ciclo independiente y se puede pensar que sirvió de retablo a un altar lateral Solo para recordarnos quiero volver una vez más a la pregunta ¿Cómo se ve el altar mayor de una iglesia rural en otra parte de Europa? Esta iglesia en Großschüden en Sajonia Anhalt en Alemania tiene un retablo de modestas dimensiones que data de mediados del siglo XV Si se cierran las alas de este retablo su anchura no sobrepasaba la del altar de abajo Todos los ejemplos presentados nos recuerdan que España posee uno de los paisajes retablísticos medievales más ricos de Europa Aquí al contrario de casi todos los otros países se conservan retablos medievales en varias de las iglesias más emblemáticas Las colecciones de algunos museos como el Museo del Prado el Museo de Bellas Artes de Valencia el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona y el Museo Episcopal de Vic también incluyen obras de gran significado histórico y artístico En toda su variedad los retablos hispanos presentan unas características comunes notables Son casi todos retablos fijos sin alas y muchos tienen dimensiones que no tienen paralelo en toda Europa ni siquiera por aproximación El retablo mayor de la Catedral de Sevilla es el mayor retablo gótico de toda la cristiandad y no me asombraría si Calzadilla de los Barros se llevase la palma en la categoría de las iglesias rurales La mayoría además se divide en un gran número de compartimentos que se llenan con escenas y que reflejan un marcado gusto por lo narrativo Podemos concluir entonces que España fue y sigue siendo sin duda la tierra prometida del retablo Para los numerosos artistas que vinieron de otros países para dedicarse aquí a las artes del altar España seguramente lo fue La bonanza económica en el siglo XIV sobre todo en la corona de Aragón y en el siglo XV en la corona de Castilla atrajo muchos pintores y escultores a la península ibérica que entendieron que aquí pudieron crear retablos tan grandes que ni podían imaginarse en sus lugares de origen Es un hecho llamativo que la mayoría de los más grandes y más innovadores retablos medievales producidos en España fuesen diseñados y creados por artistas foráneos Se les contrataba porque traían sus propios estilos de fuera primero lo italiano y luego lo flamenco muy valorados en el mundo hispano Entre los retablos tratados en esta conferencia su creación por manos extranjeras es casi una constante Solo quiero recordar los franceses Aloy de Montbré Nicolás francés y Petit Jean De los italianos los hermanos Deli De los alemanes Hans de Suabia y Rodrigo Alemán Y de flamencos Peter Dunkart Girald de Bruselas Francisco de Amberes y Gilles Siloe Y de los holandeses Cristiano Guillem y Corniles de Holanda Será difícil encontrar un retablo más español que el del monasterio de Tentudía en la provincia de Badajoz Aquí a principios del siglo XVI la pared trasera fue cubierta de azulejos coloreados que conforman un gran retablo mural con el centro resaltado compuesto de varios compartimentos narrativos y con un ancho guardapolvos Intentando identificar lo hispano de los otros retablos góticos en España lo primero que se me viene a la cabeza es lo que acabamos de notar la constante combinación de elementos propios con otros externos Mientras los estilos eran importados de varios territorios al otro lado de los Pirineos se aplicaban consistentemente en grandes formatos y diseños que si tal vez no son exclusivos para la península ibérica no los encontramos así en ninguna otra parte de Europa En estos casos lo español de los retablos radica entonces en la convivencia de una estructura castiza con un estilo foráneo Llama la atención por ejemplo que los retablos flamencos que se exportaron a Alemania y Escandinavia no se distinguen en nada o muy poco de los retablos domésticos que encontramos en la actual Bélgica Sin embargo la mayoría de los retablos llamados flamencos o hispano flamencos en la península ibérica como hemos visto son claramente otra cosa En España el gran retablo fijo llegó a ser un elemento estándar de las iglesias En muchas iglesias tardogóticas la instalación de un retablo grande ya fue anunciado por el diseño del edificio En la iglesia Tolerana de San Juan de los Reyes vemos la forma de un retablo monumental marcada en la pared de fondo de la cabecera Esto claramente indica la intención de instalar un gran retablo obviamente de estilo diferente del actual Es un caso singular que el dibujo para esta espléndida iglesia tardogótica de la mano del arquitecto Juan Guas de origen bretón se haya conservado y además aquí en el Museo del Prado El dibujo muestra un retablo de estilo tardogótico sobre el altar Está claro que el arquitecto ha concebido este espacio con un gran retablo desde el principio En España entonces el retablo es un elemento imprescindible de cualquier iglesia Durante mis visitas visitas de iglesias españolas me ha llamado la atención que muchas cabeceras de iglesias góticas carecen de ventanas A estos dos ejemplos del siglo XV en Calzadilla de los Barros Badajoz y Santoyo en Palencia se podrían añadir muchos más Está claro que en estos diseños arquitectónicos desde el principio se había contado con la presencia de un gran retablo en el interior En el caso de Calzadilla ya hemos visto que allí el retablo envuelve el interior de la cabecera por completo El retablo tiene tanto arraigo en España que llegó a ser un topos un lugar común en varios sentidos En la arquitectura y en las artes formatos que podemos llamar retablos también aparecieron fuera del contexto del altar Aquí pensamos en primer lugar en las fachadas retablo que se produjeron sobre todo entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVI Uno de los mejores ejemplos es la fachada de San Pablo de Valladolid que muestra un gran parentesco con el retablo de San Nicolás en Burgos que vimos antes Otro retablo callejero espectacular encontramos en la iglesia de Santa María de Aranda de Duero o más bien en frente de ella Parece como si un retablo tardogótico hubiese escapado de la iglesia y hubiese sido colocado en la fachada En el año 2000 cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral sobre el desarrollo del retablo medieval en España entrevisté al historiador y arquitecto Fernando Chueca Goitia fallecido en 2004 que fue durante muchos años vocal del Real Patronato del Museo del Prado Hablamos del retablo español como un topos artístico En su libro Invariantes castizos de la arquitectura española de 1947 interpretó el famoso patio de escuelas en Salamanca como una iglesia al aire libre para que la fachada de la universidad sirve de retablo Creo que el castellano quizás junto con el catalán y el portugués es el único idioma europeo donde la palabra retablo tiene más de un significado Aparte del mueble asociado con el altar también se le llama retablo a un teatrillo de figurillas o títeres como también a cualquier conjunto de imágenes o viñetas de algo a la manera de un catálogo o menú La Real Academia Española además menciona el retablo de dolores siendo una persona en que se acumulan muchos trabajos y miserias En la conferencia de la próxima semana la última de este ciclo sobre arte medieval nos acercaremos al retablo medieval español en su contexto original en su espacio original buscaremos la explicación de sus características tan singulares en el papel que cumple en el espacio interior de las iglesias en relación con otros elementos que condicionan su visibilidad muchas gracias por su atención gracias aplausos 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 de las iglesias de las iglesias